14 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Un hombre que presuntamente robó un auto estéreo fue amarrado y golpeado con una manguera por pobladores de Aguatepec. Este es el tercer intento de linchamiento que se registra en Morelos a 14 días del nuevo gobierno. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 horas de este domingo cuando el sujeto robó un auto estéreo para luego ofrecerlo entre taxistas del poblado de Aguatepec. El afectado fue alertado de que su aparato era vendido por el sospechoso, a quien logró detenerlo con la ayuda de otros habitantes, llevándolo al kiosco del poblado que se encuentra en la calle José María Morelos. Donde fue atado y golpeado con pedazos de manguera. Luego de varios minutos de ser retenido, el presunto ladrón fue llevado a la ayudantía municipal del poblado, donde permaneció por varias horas hasta que fue entregado a la policía. Con información de Excelsior, visite 13 Times on Visit Today.